Buenas tardes mi gente, estamos aquí a casa de Gino, en playa. Gino, mi hermano, esto es una entrevista para el canal Yuyo Palomero. Un saludo ahí para todo el mundo ahí que va a ver. Quisiéramos saber cuáles fueron tus inicios en la paloma. Bueno, como ya he hablado y he dicho en otros videos, mis inicios en la paloma fueron desde bien pequeño. Desde bien pequeño me gustó toda esta historia de la paloma, siempre me motivó mucho la cría de estos animalitos. Y a partir de ahí empecé, casqueando como todos los muchachos en el barrio, comprando palomas por aquí, comprando palomas por allá. Hasta que siempre tuve en mente, a medida que iba creciendo, de tener un trabajo mío hecho de palomar. A partir de ejemplares que fui adquiriendo en el transcurso de los años. Todo empezó a partir ya de que estaba en la secundaria con un palomo que apareció perdido, que no se sabe de dónde salió la procedencia. Ante ese tiempo tuve buenos palomos también robando, de chamaco. Pero bueno, un cenizo buchirro que apareció, no se sabe de dónde salió, sin ganillo y sin nada. Lo puse a robar, cogí 48 palomas con él. Y a partir de ahí con las palomas que fui comprando, que fui adquiriendo, se las fui echando a ese palomo. Y fui haciendo una línea ya de palomo. Traje palomo de Guanabacoa, palomo de casa de Cubilla que tenían que ver con los de Guanabacoa. Traje palomo de casa de Ricardo desde Arreda Arena. Y a partir de todas esas palomitas ahí, fui creando lo que tengo hoy en día aquí con la paloma. Y mi hermano, en este entorno que estamos aquí, ¿se palomea bastante con la hembra abierta? Bueno, sí, aquí estamos incentivando con el lío de la sociedad y de las competencias a que la gente ponga palomas abiertas. De hecho, ya en un radio aquí, por lo menos de 400 metros a la redonda, casi nadie tiene trampa. Hemos tratado casi de extinguir las trampas. Son pocos los palomeros que quedan con trampa, que los hay todavía no. Pero bueno, ya son palomeros que no están inscritos en ninguna sociedad, no están en ningún club. Y que, bueno, a eso se nos va un poco de las manos. Pero casi todo el que está aquí alrededor de nosotros, incluso muchos que no están inscritos en clubes, no tienen trampa. Incentivamos al palomeo de la hembra. Entonces, en la sociedad aquí de Playa, la cual yo soy directivo, hay que evaluar obligatoriamente a una hembra. Y eso obliga al palomeo de la hembra. Y bueno, mi hermano, yo sé que realmente tú has tenido varios resultados en la paloma competitivamente. Y también tienes un palomo que palomea bastante barrio aquí, que es el castillador del barrio aquí. Pero hay muchos aquí que no lo saben ver. Quisiéramos saber cuántos premios tiene, cómo los he adquirido, qué lugares y cuántas palomas tiene Lewandowski y Captura. Bueno, yo premios en competencia en toda la sociedad en la que he estado he premiado. Tengo un cuarto lugar en la NO. No, estuve unos cuantos años compitiendo en la NO, tengo un cuarto lugar ahí. Compití en la sociedad de Borrotos, las cuales ahora son las OEPL, en aquel tiempo no eran las OEPL. Pero mis inicios fueron ahí en la sociedad de Borrotos con Lewandowski. Cogí un segundo lugar y cogí un tercer lugar ahí, con palomos diferentes. Después me inscribí en la sociedad de Pedrito Guanabacoa. Ahí cogí un tercer lugar con Lewandowski también. Y ahora aquí en esta sociedad nueva que se hizo en la de Playa, tengo un cuarto lugar ahí también con otros palomos. A mí hace ya un año y medio me robaron todas las palomas que tenía en el tapeado, todos los palomos que tenía robando. Prácticamente empezaba ahora mismo de cero. Todo lo que tengo son pichones nudos, palomos nudos robando ahí. Pero bueno, Lewandowski se mantiene. Estuvo tres años bajo el palomar, sin volar ni nada. Se pasó cuatro años robando. En esos cuatro años fue premiado juez. Lewandowski empezó a volar en el sistema este de competencia a partir de los dos años. Los primeros dos años de vida el palomo fue palomo normalmente de barrio. Cotidianamente. Estamos aquí en el palomar de lleno. De aquí es donde salen todos los palomos. Radican de ese palomo. De aquí fue donde partió todo el trabajo del palomar. A partir de este palomo ya tiene 17, va para 18 años. Ya no me haja, no haja. Yo lo dejo un huevo ahí para que él crie ahí y se sienta un poquito motivado. Ese fue el que apareció perdido. Ese fue el que no se sabe dónde apareció. Y a este le he echado todas las palomas a ver por ahí. Y he hecho el trabajo para lo más que tengo el día. ¿Y tú lo dejas real un huevito y ese? Sí, sí, para que crie ahí un pichoncito y se sienta motivadito ahí, pero ya no vaya. Bueno, ya hay yo buenos tiburones ya. Yo buenos tiburones. ¿Y ese ahí, no? ¿Ese a dónde partió? Este es un trabajo para ríos del cabo viejo. Esto es un triángulo abierto para ríos del cabo viejo. El cabo viejo es el padre del tope de Pompey. Un nieto del buchirrojo. El cabo viejo fue un palomo que robó y voló muy bien. Con una estructura excepcional. ¿Y a dónde salió el cabo? El cabo lo saqué yo aquí. De un hijo del buchirrojo con una hija de la madona. Una madona que yo tuve aquí de casa cubilla. Se la cogí aquí y me quedé con ella para trabajar. A esa paloma le entra el amarillo, le entran las palomas de herbe. Yo le saqué varios hijos a esa paloma y eché entre los mismos hijos y saqué el cabo. El cabo era un triángulo abierto para arriba de la valla. ¿Esta palomita se te quedó tuve esta cerca? Sí, esta palomita la casé con un palomo y le jodí un ojo ahí. Esta palomita es un trabajo aquí. Casi todas mis palomas todas son familia una con otra. ¿Esta es con sanguínea para arriba del cenizo viejo también? No, no, esta es bisnieta del cenizo viejo, del buchirrojo viejo, por parte madre. Porque el padre de esta paloma es un palomo que le entra a Ricardo el de Arrebarena por los dos lados. ¿Tú fuiste y recogiste un palomo? Yo fui y recogí un palomo en casa de Ricardo el de Arrebarena. Que era un triángulo abierto para arriba del viejo el padre y un triángulo abierto para arriba de la chiquitica. Es decir que el palomo que yo traje le entraba a chiquitica y le entraba el viejo Ricardo. Veo que toda la pluma tuya se me dice aquí. Prácticamente casi todas. Casi todas. ¿Y este? Esta también, esta le entra a morrigeros. He trabajado un poco con morrigeros también para incentivar la pluma azul y porque me gusta el morrigeros en lo personal. Esta es hija del corbato que cogió cuarto lugar en la no. Nosotros le pusimos el viejo porque lo habíamos pintado amarillo. El corbato ese es hijo del corbato Neymar que también Neymar cogió primer lugar en la no y lo tuvo confi volando. Y Neymar ya a la vez era hijo del biselado, nieto del buchirrojo. Este es un triángulo abierto para arriba del guándolo. Dos medios hermanos. Dos medios hermanos para arriba del palom. Este es un trabajo que estoy haciendo ahí para arriba del palom. Esta es la única que te queda, ¿no? No, no. Ahí tengo varias cosas de Lobandowski. Tengo varios trabajos. Ahora vamos a darle a otro palomar. Este ahí es el caubio. Con una R1 para arriba del buchirrojo. Estás trabajando con sanguinidad bastante aquí. Estoy trabajando bastante con sanguinidad para conservar la línea de los palomos y a partir de ahí abrirme con algunas cosas nuevas que he ido traiendo algunos palomeros. Me digo, es muy igual. Y este ahí, ¿no? Esa es la madre de Lobandowski. Esta es la madre de Lobandowski. Ya una paloma ha dado unos cuantos años, pero todavía pone y todo en tal. Esa es la madre de Lobandowski. ¿Has repetido tiros en manos de Lobandowski? No, el mismo tiro de él nunca lo he vuelto a hacer. No lo pude hacer porque el padre de Lobandowski fue un palomo que se vendió a temprana edad. Y no lo pudiste recuperar. Y no lo pude recuperar. ¿Y el padre de Lobandowski todavía sigue vivo? No sé. He perdido el contacto. Creo que se vendió para Matanza y perdí el contacto de esos socios que tenían el palomo. Bueno, si ahora mis meticos estén viendo el video, caballeros, y quieren repetir el tiro, ya saben, pueden contactar a Gino a través de Vivo Palomero, mi gente. Salud y bendiciones. ¿Cuántas palomas hay aquí? Aquí es donde tengo concentrado la mayoría de todos los palomos míos. Este es hijo de Lobandowski, con una nieta del cabo viejo, una hija de 4K. ¿Cómo bonita la paloma? Este es hijo directo de Lobandowski. Le estoy echando una palomita ahí. Hijo directo. Hijo directo de Lobandowski es ese. Este es nieto de Lobandowski. Este cogió... ¿Es secado? Este es el cenizo de Lilianco. Este palomo cogió 60 palomas en la lisa. Yo le regalé a un amigo mío una paloma hija de Lobandowski. Él le echó varios palomos. Entre los palomos que le echó, salió este palomo cenizo de Lilianco, cogió 60 palomas ahí en caseleo. Y lo traje para acá ahora para trabajar con él. Y le estoy echando esa paloma que es hija directa de Lobandowski. Es decir, que estoy haciendo ahí prácticamente un tío sobrino ahí. Este palomo es morriero, uno de los que estoy incrementando aquí. Un morriero puro que me prestó Alex Currucu hace ya unos años. Le saqué algunos morrieros para incrementar un poquitico más la pluma azul. Y le estoy echando ahí un triángulo abierto para arriba de Lewandowski. El mismo tiro de la combata que viste anteriormente. Tiene dos triángulos de palomas. Este es un triángulo abierto para arriba de Lewandowski. Se la estoy echando al palomo. Es el mismo tiro pero diferente saca, ¿no? Ajá. Es el mismo tiro pero diferente saca. Esta es hija del cabo viejo con la madre de Lewandowski. Es decir, que esta es hermana de Lewandowski por parte de madre. Con el cabo viejo. Y este palomo es hermano del padre de Lewandowski. Hijo directo del palomo que yo traje de casa a Ricardo. El de Arroa de Arena. ¿Tú crees que no estás trabándote tú mismetico, cerrándote con sanguinidad aquí al palomar? Este tiro está bastante abierto. Bastante abierto porque este palomo es, como deciste, Ricardo de Arroa de Arena por los dos lados. Sacado aquí por mí. Y esa paloma tiene bastante aquí de mis palomos. Esto es buscando casi hacerle tiro a Lewandowski. Los palomos te roban muy bien, muy bien, con sanguinidad aquí. Sí, sí, vuelan bien. Yo he volado todo tipo de tiro aquí, he volado hasta R1 aquí. Triángulo cerrado, he volado de todo aquí en la casa. Y todo vuelo más bien. ¿Y esta ahí no? Esta paloma acá es un trabajo también para arriba del cabo, yo. Esa era la madre, el lagarto, el eléctrico, palomo de los que me robaron aquí. Que robaban y estaban muy bien volando aquí. Pichones con gran lista ya de pichones, ¿no? Sí, ya, ya. Esos palomos aquí yo los vuelo un día sí, un día no porque tengo varios. Palomos que ya tenían 12, 13 palomas cogía en menos de un año. Este palomo lo recogí a él en casa de mi amigo Sejito. Sejito, amigo mí. Este palomo es Colaloga con Cajeola. Este es hijo de William Levy. Hijo directo de William Levy. Este palomo robó en la lisa, muy bien. Cogió bastante palomas ahí. Y ya Sejito tiene unos hijos del palomo ahí, hijo del palomo ya con paloma cogía también. Este palomo tiene lo que quiero, ¿eh? No sé. Este palomo, bueno, las palomas de O.L. de Arreo Arena. Y con la loca de Sejito viene O.L. de Arreo Arena. Y O.L. tiene su chispazo ahí también con las palomas. ¿Y estos pichones ahí, no? Estos dos pichones son consanguinos para río el cabo, ¿vio? Estos se los hice. Estos son unos R1 para río el cabo, ¿vio? No los volaste, los dejaste para trabajar. Sí, han revoleteado ahí los vuelos. Le doy su vuelito y eso ahí esperando a que se abran ahí un poquitico más. Esto es un trago para arriba, ¿vio? No me sé muy bien todavía a él. Es lo que te digo, el pedido es palomo, pero con exactitud. Pero sí sé que es para arriba, ¿vio? Este palomo, este palomo lo recogí en casa de Marcelo. A mí o mí. Me lo prestó. Esto parece que está aquí. Este es hijo de este palomo que estaba aquí. Este palomo es de Ricardo por los dos lados. Con la paloma esa que está ahí arriba. Ese palomo voló y robó muy bien y cogió palomas. Lo decidiste bajarlo. Lo haces un trabajo con él ahí. ¿Decidiste bajarlo para el palomar para trabajar con él? No, decidí bajarlo para aquí para palomar para sacarle algunas cosas y después volverlo a poner de nuevo. ¿La paloma? La paloma es un triángulo abierto para arriba del cabo, ¿vio? La paloma es un triángulo abierto para arriba del cabo viejo. Fíjate que todos los trabajos que tengo aquí en palomar es cabo viejo. Cabo viejo, cenizo. Sí, cenizo. Esas cosas así. Esa paloma. Esta corbata es hija directa de Neymar. Neymar fue el que ese palomo se murió, cogió primer lugar en la no, volaba en casepompo y robó en casepompo. Hija directa. Y fue el que lo compitió esta hija directa de Neymar. ¿Qué le echaron a Neymar para sacarle? A Neymar es un triángulo abierto para arriba de la valla de Cubilla. ¿Me entiendes? Sí. Yo tuve la valla de Cubilla aquí, hija de la Liz Rojo. Le saqué varios hijos y después eché esos mismos hijos entre ellas y salió el cabo viejo y salió el combato Neymar. Palomo muy bueno. Este es hijo de Neymar también. Le tuve que picar la cola ahí porque en el cabón ahí para pisar, pasa tres. No, pasa mucho trabajo para pisar y a veces más falla que unos huevos. Palomo joven, este fue el que cogió cuarto lugar enano, es el que le decían el bijol. Estaba pintado amarillo, ¿no? Estuvo pintado amarillo hace unos años. ¿Palomos son de cajita ancha o sea que se ponen bien en el aire? No, son grandes, con la cola bien puesta, es moñado. Le dan bien a la sala. Sí, sí, sí. Estos palomos vuelan bien. Oh, perdón, señor. Este es un hijo directo de Lewandowski con una paloma, hija del barco, el nene. Yo hace ya unos años recogí en casa el nene, una hija del barco directo, una submosquía, hija del barco del nene, se le eché a Lewandowski y salió este palomo al hile. ¿Cuántos hijos de Lewandowski tú te quedaste? Me quedé con dos machos y dos hembras, lo único que tengo aquí. Porque el palomo no va a haber. Y esa es una R1 de Lewandowski. Con sanguíneo. Estos haciendo ese tiro. Esa cogí una misma hija, se la monté al palomo y me salió esta hembra. Y este hijo es palomo, ahí estoy haciendo un tiro de medio hermano con bastante consanguinidad. ¿Y esta belleza? Esa es R1 de Puchirrojo, güey. ¿Desde dentro el palomo? Ese es R1 de Puchirrojo, güey, donde parten todos los palomos. ¿R1 tú vienes siendo? El padre con la hija. Ah, claro. Pero ya con un trabajo bastante incrementado allá. Porque yo hice un tiro primero de nieto abuelo. Yo le he hecho a Puchirrojo una nieta. ¿Entiendes? Y me sale una paloma valla. Dale. Entonces, esta es una R1 de Puchirrojo, güey. Pero yo hice un trabajo bueno de consanguinidad ahí, porque le eché a Puchirrojo a una nieta. Y hice un tiro de nieto abuelo. Y la hembra que me salió ahí, se la volvió a montar de nuevo al palomo y me salió esta. ¿Y esta paloma tú? ¿Es una hembra? Esta es mi nieta de Puchirrojo, güey, también. ¿A la bella la paloma? Nieta. Nieta es morrillero puro de la Puchirrojo. Esta viene siendo ya al 25 de morrillero. Entrándole cenizo, cabo. Entrándole cenizo, cabo. Todos los palomos entran ahí. Y morrillero puro por una parte también de la paloma. ¿Y esta belleza? Este es un triángulo abierto para arriba del biselado. El biselado es el padre del camaleón, el padre del cabo viejo, el padre del cobato neymal. Que ahora mismo el biselado está en Estados Unidos. Lo tienen con unas amistades mías en Estados Unidos. Este es un triángulo abierto para arriba del biselado. Y esta es nieta de Lewandoki. Esta es hija de un hijo de Lewandoki. Palomeando aquí con el Gino, mi gente. Estamos en vivo. Y en directo para el canal Lleguio Palomero. Estamos aquí a casa del Gino, mi gente. Un morrillero puro. Él lo tiene robando aquí en su casa. Para que después vean que los morrilleros no da cajón. Era el morrillerito ahí dando cajón. Él le soltó una palomita. Para que yo lo viera. Dando su cajoncito el palomo. Al momento el señor cajón. El morrillero ahí, mi gente. Esto es una exclusiva para el canal Lleguio Palomero. Ando cajón, mi gente. Y ahora lo voy a ir dando cajón mi gente. Ando cajón el morrillero. Gracias por ver el video.